Hoy vamos a adentrarnos en la vida y la increíble historia de uno de los culturistas más destacados de todos los tiempos, Frank Zen. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en un campeón de renombre mundial, la vida de Frank Zen es una fuente de inspiración para todos los amantes del fitness y el culturismo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Frank Zen nació el 28 de junio de 1942 en Kingston, Pensilvania. Desde muy joven, mostró un gran interés por el mundo del culturismo y comenzó a entrenar en el gimnasio a la edad de 14 años. Después de completar sus estudios universitarios en educación, comenzó a competir en diferentes concursos de culturismo. En 1968, logró su primer gran éxito al ganar el título de Master of America. Pero el verdadero punto culminante de la carrera de Frank Zen llegó en la década de 1970. Durante tres años consecutivos, desde 1977 hasta 1979, Sam se coronó como el campeón de Master Olympia, el título más prestigioso en el mundo del culturismo. Su físico estético y equilibrado lo distinguía de otros competidores y lo convirtió en una verdadera leyenda del deporte. Lo que hacía a Frank Zen único en el mundo del culturismo era su enfoque en la estética y la proporción muscular en lugar de simplemente buscar la masa muscular pura. Sam creía en la importancia de la simetría y la armonía muscular, lo que le daba un aspecto definido y equilibrado. Después de su retiro del culturismo profesional en 1983, Frank Zen continuó siendo una figura influyente en el mundo del fitness. Ha publicado varios libros sobre el culturismo, la forma física y la nutrición, compartiendo su conocimiento y experiencias con una amplia audiencia. También ha sido un conferencista y entrenador popular, motivando a otros a alcanzar sus objetivos físicos. El legado de Frank Zen en el mundo del culturismo es innegable. Su enfoque en la estética y la armonía muscular ha influido en la forma en que se entiende y se practica el culturismo en la actualidad. Su trabajo duro, dedicación y determinación lo convirtieron en un ícono y una inspiración para muchos entusiastas del fitness en todo el mundo.